Música Hola hola mis amores como estan todas ustedes en este dia espero que ustedes se encuentren bien Bienvenidas otro dia mas a mi canal En este dia chicas le traigo unas combinaciones con blusas y camisas blancas y negras Le traje diferentes outfits chicas elegantes casuales sencillos para que ustedes puedan coger ideitas Si ustedes tienen blusas blancas o blusas negras como ustedes pueden combinarlas con que prendas se las pueden poner Aunque estos tipos de blusas y de color tu lo puedes combinar con lo que tu quieras no importa Así que chicas espero que este video que yo traje para ustedes en este dia les guste y aprendan bastante Para que ustedes puedan aprender a como combinar sus blusas blancas y sus blusas negras chicas Con prendas, con zapatos, con accesorios, con la verdad con lo que a ustedes mas les guste Y mis amores si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscribanse Y si este video que yo traje para ustedes en este dia les gusta por favor no se olviden de darle like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!